Está siendo una pretemporada donde se está disfrutando dentro de todo, siendo que es la parte más dura por ahí de una temporada, creo que los trabajos están siendo buenos y el cuerpo se va adaptando cada vez más y bueno, la verdad que creo que el equipo en sí está vendiendo todo para que esto salga bien y bueno, de cara al futuro podamos estar mejor. La realidad es que no fue un buen semestre para mí, empezó complicado con el tema de la lesión del hombro, creo que me costó volver a agarrar desde la parte física y bueno, ni que hablar de lo futbolístico, creo que cada vez se fue haciendo más difícil la continuidad y poder estar dentro del once ideal y bueno, eso a cualquier jugador lo perjudica. Así que bueno, por suerte ya pasó, hoy estoy haciendo una pretemporada buena y me estoy sintiendo bien, que creo que eso es lo importante para poder dar por ahí lo que fue al principio cuando llegué acá al club. No, muy bien, bueno, hablar sobre el patón creo que es un hombre experimentado en lo que hace, que lo tiene muy claro y bueno, es muy práctico, muy sencillo en lo que nos pide, pero son cosas que creo que nos va a venir bien, el tema de orden, de estar bien parado y la comunicación dentro de la cancha a nosotros. Y estas dos semanas que hemos estado trabajando, dos semanas y poco, creo que ha servido un montón y bueno, por suerte empezamos a hacer un poco más de fútbol, ya se viene la parte más linda, como se podría decir, y creo que el equipo va agarrando forma. Cuando estamos posicionados para marcar, que estemos siempre bien parados y que sean dos líneas de cuatro bien armadas, y después a la hora de poder jugar, él nos da la libertad de que también nos podamos mover por el medio, tirar una diagonal. Creo que son cosas que a mí me gustan, que me sientan cómoda, por eso mismo, por ahí para marcar la diferencia o tratar de hacer un desmarque para que al rival le sea más difícil. Fue una lástima lo que pasó, porque creo que, bueno, como ven de sí, esto es un juego de equipo y cuando los rendimientos individuales empiezan a bajar, obviamente de lo colectivo el equipo no funciona y creo que eso fue lo que nos pasó en el semestre pasado, no funcionamos como equipo y bueno, las individualidades en este deporte prácticamente no existen, salvo casos muy excepcionales, es difícil.